Hola, buenas. En primer lugar, vamos a definir lo que es la cervicalgia postraumática o latigazo cervical. Pues un dolor cervical después de un traumatismo. Tanto puede ser por colisión posterior, por alcance posterior, lateral o frontal, pero lo más típico es alcance posterior y alcance lateral. Y provoca multitud de síntomas y signos, como puede ser lo más común es dolor cervical, tanto posterior como anterior, irradiado, náuseas, vómitos y, lo más importante, limitación de la movilidad. Pues en este vídeo voy a enseñaros una batería de ejercicio recomendable para la columna cervical, para mejorar la movilidad y recuperar la movilidad anteriormente perdida. Bueno, en primer lugar vamos a recordar cuáles son los movimientos normales de la columna cervical, que están la flexión cervical, la extensión cervical, la inclinación lateral hacia la izquierda, hacia la derecha y la rotación hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero lo más importante de estos movimientos es la correcta posición, que estos ejercicios los realizaremos en la silla sentado para que se quede fija la columna dorsal en un bar y movilicemos la mano a la columna cervical. Pues en este ciclo de ejercicio haríamos tres series de diez repeticiones, manteniendo el estiramiento cinco segundos. En el primer ejercicio, flexión cervical. Segundo ejercicio, extensión cervical. Tercer ejercicio, inclinación lateral hacia la izquierda. Inclinación lateral hacia la derecha. Inclinación lateral hacia la izquierda. En el primer ejercicio, rotación hacia la izquierda. Y rotación hacia la derecha. Otra ejercicio, inclinación lateral hacia la derecha. Bueno, en este segundo ciclo vamos a hacer 5 repeticiones de cada ejercicio, manteniendo el estiramiento 15 o 20 segundos. Realizaremos los mismos movimientos que en el primer ciclo, pero ayudándonos de los brazos para aplicar más tensión. Ejercicio 5, flexión cervical con los brazos detrás de la cabeza y juntamos los codos. Ejercicio 6, inclinación lateral. Música 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 De este último ejercicio, que para relajar la cintura escapular, haremos movimientos anteriores y posteriores y los realizaremos 15 a 20 repeticiones. Música Música Y recuerde, realice los ejercicios según las instrucciones que le hemos dado y en caso de duda consulta a su fisioterapeuta. Música 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 Música